El castigo que recibió la boxeadora Cuando amanecía el combate Aquí El cierre Furioso, certero Quebrando abajo Y quebrando arriba Perfecto Guajardo Muy bueno Muy bueno Es impresionante como cae La caída le agiganta El golpe final Juan Acosta ¿Dónde está Juan? Querido Juan Preparamos para el fallo oficial De la pelea Ganador Por knockout técnico En el cuarto asalto Y de esta manera Sigue siendo el campeón Sudamericano y latino De la Federación Internacional de Boxeo Categoría Super Gallo De las Talitas Tucumán Argentina Rodrigo C4 Ruiz La proclamación para Rodrigo Ruiz Una nueva victoria Para el boxeador tucumano Que agenden Para el knockout del mes Y que lo agenden también Para un desafío más importante Porque tiene condiciones Para subirle un par de puntos Sí, de lo mejor Hoy a nivel nacional Ahí está La mano en alto Por parte de Guajardo Ganó Ruiz En Villa María Hoy Lamentablemente Sin la presencia De Gustavo Vallas Su gran símbolo boxístico ¡Gracias! ¡Gracias!